Hola, compañera, hola, ¿cómo vais? Hace pocos meses hicimos pública una propuesta a la sociedad vasca, un documento denominado Vaqueraco Euskal Componvidea, un plan de actuación resolutivo, global, que decíamos, interpretábamos, de desarrollarse con éxito, nos colocaría en un escenario de paz justa, estable, en esa meta compartida de convivencia normalizada. Un plan de acción compuesto por 68 iniciativas, actuaciones, para pasar de las palabras a los hechos, para que sucedan cosas. Un plan ordenado en cuatro ejes, memoria y reparación de todas las víctimas, resolución de la situación de las personas presas y exiliadas, desmilitarización del territorio vasco y desarme de ETA. Constatamos que las acciones referidas al desarme de ETA se han cumplido recientemente, el pasado 8 de abril, en un solo acto. Podríamos decir que de la noche a la mañana. Constatamos que existiendo voluntad se dan pasos resolutivos de calado. Y las y los cargos electos que hoy comparecemos aquí mostramos nuestra voluntad de favorecer más pasos hacia una resolución definitiva. Denunciamos que no ha cambiado la actitud del Gobierno español a la hora de avanzar. Denunciamos la cerrazón del Estado. Denunciamos su negativa a enfrentar una cuestión de emergencia. La situación de los presos y presas vascas de motivación política. Porque la convivencia y la normalización de la vida política en nuestro pueblo reclama, entre otras cosas, una oscalería sin personas presas, exiliadas o deportadas. Queremos remarcar la prioridad de resolver las vulneraciones de derechos fundamentales que asisten también a personas presas. Primero, sin duda, de los que más están en una situación de emergencia por su estado de salud. Por padecer enfermedades graves e incurables. Porque la cárcel vulnera su integridad como personas. Porque la cárcel, incompatible con su enfermedad, les niega rotundamente la posibilidad de vivir con dignidad. Rechazamos la voluntad expresa de apurar los últimos días del preso de la presa en la cárcel antes de que salga para morir. Si es que la muerte no encuentra antes al preso o a la presa en su celda. Algo que, según los informes médicos, en cualquier momento puede ocurrir. Esta sociedad no puede permitirse un final luctuoso. Un desenlace odioso con la muerte de ciudadanos, ciudadanas vascas en prisión. No podemos afrontar la convivencia bajo semejante perspectiva. La política de dispersión y alejamiento castiga arbitrariamente a las personas presas y también a sus familiares. Somete a estos últimos a la ruleta rusa de un siniestro en carretera. A una continua espada de Damocles del accidente en un viaje largo, duro, penoso. Un viaje que no tienen por qué enfrentar ni en términos legales ni mucho menos aún en términos humanos. Una política arbitraria que impide un derecho básico, cual es el de la vida familiar, mantener las relaciones privadas, así como la comunicación del preso con el exterior, con su sociedad, con su pueblo. Una política que no es compartida aquí ya por nadie, si no es movido por un espíritu de venganza o de revancha. Una política rechazada cada vez más desde sensibilidades políticas y desde sectores políticos cada vez más amplios. Seguiremos trabajando por ensanchar estos consensos, por ampliar acuerdos que acompañen a presos y familiares para acabar con esta política. Asimismo, consideramos que se debe enfrentar un debate amplio en las instituciones para terminar con la legislación de excepción. Para derogar la Ley Orgánica 7.2003, base del tratamiento especial a un colectivo de presos específico. Es indispensable apartar las doctrinas para prolongar el encarcelamiento, para negar el acceso a la libertad, derecho último de todo preso. Es hora de involucrarnos, todos y todas. Es hora de involucrar a las instituciones en el acompañamiento a presos, presas y familiares. En la implementación de políticas de paz, de convivencia, de normalización, enfrentándose, enfrentándonos a bloqueos aún vigentes que niegan la posibilidad de cerrar, de curar las heridas. Los aquí presentes, en la medida en que somos representantes políticos e institucionales de la ciudadanía, queremos llevar a la práctica la voluntad de la mayoría de la sociedad vasca a fin de gestionar un futuro de paz y libertad para nuestro pueblo. Nuestro compromiso es firme. Queremos dejar atrás dinámicas que son pasado para avanzar en la vía de una Euskal Herria sin personas, presas y exiliadas. Gracias.